¡Gracias! He dicho, hemos visitado tantos lugares hoy que sinceramente uno se da cuenta la necesidad y en estos momentos tan difíciles lo importante es que es la unión. La unión para tener fe, para tener esperanza y para sobrevivir. Estos momentos tan importantes y tan difíciles y son crisis que solamente unidos podemos controlar estas cosas. Muchas gracias. Jennifer López, actriz internacional, preciosa, tímida. Miren, miren, eres tímida, eres preciosa, tienes un éxito que te mereces y que agradecemos profundamente, que nos lleves siempre en tu corazón. Cada vez que hay algo de Puerto Rico, Jennifer López dice presente, lo sabemos. Unas palabras para tu pueblo. Pues es importante ser unidos, la humanidad, para hacer lo que podemos todo el mundo en este tiempo difícil para la isla y por eso nosotros estamos aquí, para hacer lo que podemos. Muchas gracias, muchas gracias. Tu presencia es inspiradora. Igual que Carlos Ponte, pobrecito que ha venido. Carlos, Carlos, eso se llama solidaridad. Pues mira, esto en realidad lo que es, es una tontería en comparación con lo que ha pasado aquí en la isla. Eso es verdad, eso es verdad. Y a pesar de todo, de la tragedia y lo que ha pasado, yo me siento hoy, por hoy, un poquito contento y es contento de lo lindo que se comporta el pueblo puertorriqueño y de cómo nos ayudamos los unos a los otros y damos el ejemplo alrededor del mundo con las cosas bonitas que podemos hacer incluso en momentos de tragedia. Me siento hoy muy orgulloso de ser puertorriqueño y de ser parte de esta gran comunidad y quiero decirle de mi parte que los quiero mucho y agradecer a este grupo de gente que nos acompañamos a venir aquí a hacer este esfuerzo para regalar cositas alrededor de la isla a gente que lo necesita por hacerme pasar un momento pues muy bonito y muy identificable en mi vida. Muchas gracias y un abrazo. Tengo entendido que ustedes han estado recorriendo distintos refugios. Hoy pasamos todo el día viendo el refugio de ver niños, por ejemplo, de un mes de nacido que no tienen un calor increíble, casi una necesidad increíble. Yo creo que es el momento que la gente coopere. Puerto Rico siempre ha sido una puerta de cariño a todo el mundo, los artistas y los que no son artistas también. Yo creo que es el momento que todos los artistas y toda la gente que está en el medio que por favor lo apoyen, que ayuden aquí, a Santo Domingo también. Porque yo creo que el Caribe se une por el dolor esta vez y tenemos que estar presentes. En el dolor hay que unirse tanto o más, que la alegría que nos distingue y nos une tanto. ¿Dónde estabas tú cuando el paso del huracán? No, no, yo estaba preparándome para el concierto del Maestro Socialista. ¿Te asustó? No, 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 sí. Pero más que nada me di cuenta, estando allá, porque me preguntaron, un reportero me preguntó, ¿cómo se sintió? Estando allá, sabiendo que esto está pasando. Y mi respuesta era ansioso, frustrado de no poder. Ahora Dios me dio la oportunidad de estar aquí y hablar con mucha gente que han sido afectados. Y la verdad es que se necesita la ayuda, se necesita y se necesita. Yo he pasado dos días, como dije antes, viajando la isla entera y se necesita. No hay duda de eso. Eso sigan llamando, por favor, por favor. Por favor, se necesita. Gracias, Mark. Unas palabras para despedirnos. Jimmy, please. A toda mi familia en Ponce. Un saludo. Ponce también se vio afectado. Pero estaban, están bien, gracias a Dios. Habla el micrófono. Siguen llamando, por favor. Nosotros estamos aquí de corazón y de apoyo y estamos aquí para ustedes. Ángela, muchas gracias, Jimmy. Ángela Carrasco, yo sé que tú estás doblemente afectada porque Ángela es dominicana y la República también estuvo. Nos pegó muy fuerte. Yo espero y sé que mis compañeros en el momento que hagamos algo también van a apoyar porque República Dominicana tiene mucha necesidad, no solamente a nivel material, sino que se fueron muchos hijos dominicanos. O sea, mucha gente ha muerto, hay muchos desaparecidos y hay que darle, por lo menos lo que tú decías, el calor, el cariño de que sepan que no están solos y que estamos aquí para ayudarles y que en todo lo que podamos vamos a hacerlo. Y somos así, y así será, y somos antillanos y vamos a hacer promesa aquí de que si hacen una actividad similar en la República Dominicana, todos estaré. Claro que sí. Claro que sí. Es ahí, y John, Jennifer y Carlos, quisiera unas palabras para nuestro público despedirnos. Bueno, esto es algo enseñando nuestra humanidad en el Caribe, pero como latinos, como americanos, como humanos. Somos toda una familia y esto me da orgullo a ver que nosotros sí llegamos al momento y hacemos lo que se necesita hacer. Esto me da orgullo, hacer puertorriqueño, hacer latino, hacer americano y humano. Bravo, John, ahora después de estas palabras. Una cosa que yo no sé cuando estábamos visitando, que lo que es que fuimos hoy, es que, y esto es algo que sinceramente me afectó mucho cuando fuimos al primer lugar hoy, porque el espíritu de la gente aquí en Puerto Rico no está muerto. Eso es. No está muerto. La gente, estamos viviendo momentos tan difíciles, pero el espíritu se ve que la gente sigue luchando con fe, con esperanza y una alegría interna para sobrevivir, para echar para adelante. Cuando fuimos esta mañana, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y me llenó los ojos de lágrimas. La gente, cuando tú le dabas una leche, arroz, decía, no, 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 ya yo tengo leche. O sea, no quería, tú sabes que hay otra gente que, no, dame, dame, no, 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 ya yo tengo. O sea, con una humildad tremenda, pero sin querer. Hemos comprobado una vez más el espíritu del pueblo puertorriqueño con su nobleza y con sus deseos de compartir. Hasta con lágrimas en tus ojos de agradecimiento. Y agradecimiento también, somos un pueblo muy agradecido. Jennifer, unas palabritas para tu pueblo. Yo soy el traductor de Jennifer. Sí. Yo soy el traductor de Jennifer. Pero el traductor. No, pero de verdad, cuando fuimos a los refugios hoy, me sentí como que, estando ahí, me emociono mucho porque no hay nada más lindo en este mundo que dar, dar algo sin razón para hacerlo. Y sin, porque es que, ¿sin qué? Sin interés. Bien. No, pero es algo importante y que siguen llamando porque esa gente sí te necesita. Muchas gracias, Jennifer. Carlos, unas palabras. Yo digo que también nosotros, pues, si Dios nos dio un don o un talento o una oportunidad de ser voceros alrededor del mundo, de tener cierta imagen que capaz nos deja hablar por el resto de la gente. Nosotros debemos ser firmes a esa responsabilidad social que nos toca. Y me molesta ver que alguien en algún momento se quiera separar de eso. Entonces, precisamente por eso estamos todos aquí unidos. Aquí nadie nos obligó, simple y sencillamente se hizo una llamada de te apuntas o no te apuntas. E inmediatamente yo creo que cualquier persona que tenía algo que hacer borró o lo puso a un lado y se apuntaron. Yo me apunté inmediatamente con todo y... Sé que ha habido compromisos cancelados y pospuestos por estar ustedes aquí. Lo agradecemos, el pueblo de Puerto Rico lo agradece de todo corazón. Muchas gracias, Emilio, por traer a toda esta gente linda en el avión. Emilio, 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 me ha portado muy bien. Yo digo, sinceramente, yo creo que Puerto Rico ha abierto las puertas a muchos artistas. Nos hemos sentido en nuestra casa. Esta es nuestra casa y es solamente ser presente, que los queremos y que piensen siempre que hay otro mañana, que hay un Dios que nos mira a todos. Y que siempre en Puerto Rico, cuando haga falta, vamos a estar presentes toda la vida por el cariño que tenemos. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por este grupo de compañeros que han venido. Recuerden, Puerto Rico se levanta. ¡Amén! ¡Vamos a una cápsula! ¡Wow!